buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo ese apoyo que le esté dando los vídeos muchísimas gracias por esa por ese amor que le esté dando el canal no porque se nota tío anda cruzado de blind vamos al lío chavales sin descanso para estar en todo lo alto tío se reinicia así si yo hago erre ahora sí vale si me quedo aquí luego los matos como le hace tú y ríos para romper rams que juegan contenten caín mirad la sir de una página y buscar los ítems en concreto los pick ups en concreto para hacer ese ítem concreto no pero ya creo que dice que no funciona vale solo utilizo mods visuales vale no utilizo ningún mod que cambie lo que es el juego base aquí me quedo que sinvergüenza ostia como se ha metido por ahí casi tío como se ha metido por ahí el sinvergüenza eh eh llevo un máximo llegué hasta 22 vale y llevamos ahora 16 uy que segundo estar inverso por favor de imperos vale no está nada mal tampoco eh va a tener otro ítem más de boss tío vale lo que pasa que no hay llaves tío como ya no empieza a darnos llave ufff solo haces uno eh vale vamos a ir aquí sale el tesoro vale libra no lo siento pero libra no no me conviene ahora buena sala eh buena sala aquel dama ha ayudado ahí eh la verdad aquel dama ha ayudado ahí bastante en esa sala eh no yo no ignoro nunca el chat el chat para para mí es más primordial antes que un war record tío vale yo hablo cuando yo limpie la sala ¿sabes? yo os leo cuando yo limpie la sala pero para mí lo más primordial soy vosotros tío antes que un war record vale para mí lo primordial soy vosotros antes que un puto war record vale lo que pasa es que quiero hacer esto porque es una motivación que me da para seguir jugando a Isaac ¿sabes? eh venga y así un dos por uno ¿sabes? vale perfecto perfecto venga así disparamos más rápido tío y nada pero yo nunca quiero ignorar el chat nunca tío no suelo pillar yo tampoco lo suelo pillar lo que pasa es que era un curso de blind tío y y era aquel dama pero con los contas estaría bien eh vámonos bien guanti aprobé el examen grande enhorabuena tío me alegro enhorabuena amigo joder todos vale tenemos daño base esto lo puedo utilizar en caso que no tenga llave para la tienda o lo que sea tío esta carta vale uff venga nos lo tomamos con calma ese vale por lo menos tenemos un rotten baby que nos puede ayudar bastante en limpiar la sala eh respirando hondo respirando hondo estamos vale voy a ir antes a la a la tienda tío vale fuera fuera venga al carajo vale 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 venga venga es importante nada vale vale vamos a desbloquear hacemos sin si hace falta romper la máquina hay que romperla el de la máquina de de donaciones vale va a seguir dándole ahí a la máquina pues si lo voy a romper oye como se desbloquean las cartas especiales y las runas los shalens si los shalens son muy importantes hay que empieza a hacerlo ya porque si no luego te van a te van a dar pereza y encima es para el 100% vale me lo llevo vámonos chico el lader no está nada mal encima disparamos rápido vale voy a buscar la sala de la sala secreta vale así que con que tú hagas una o dos shalens por día vámonos grande muchísimas gracias tío por esa resu cuánto lleva dos mesecito muchas gracias renzo por el follow bienvenido estás a una victoria del record ojalá ojalá que va mira mira arriba esos son los los que estamos llevando ahora vale la raza que estamos teniendo ahora mira puede estar aquí vale aquí dame el cupón aquí porfa va a haber 8 cupones por lo menos dos llaves que es importante venga tenemos daño base todavía de mí mira si aquí arriba no venga vale siempre te veo en youtube y es la primera vez que me paso me encanta tu contenido grande renzo muchísimas gracias tío por apoyar esos vídeos y muchísimas gracias por por venir y hacer el esfuerzo por pasaros por aquí no tío de verdad se agradece un montón tío porque además estamos en un momento importante del canal vale por el tema del partner tío cuidado tío hay que tener cuidado chavales es que no sabía dónde iba a disparar mierda ese tío voy a esperar que venga voy a esperar que venga tío es que aunque aunque sabes por dónde por dónde va esa lágrima te despista tío te despista de toda forma ¿sabes? porque va a haber muchas lágrimas por ahí uy repetí piso no está nada mal ¿eh? puedo repetir piso por aquí vale para absorber ¿vale? sí, sí hombre a ver que si me podría haber movido así un poco ya está no pasa no pasa nada pero bueno es que a veces es eso como que te bloquea mentalmente a veces es que esto ojo ¿hola? estoy asustado ¿eh? esto es de locos ¿eh? de locos tío estas cosas ¿eh? como aquí tenés la sangre fría para esto esa ¿vale? vamos ahí Walter ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? vamos ahí dándole siempre para estar dentro de lo harto tío vale voy a romper a este para subir algo más del pacto ¿vale? vale hay que llevárselo chavales lo siento por el forgaming now pero hay que llevárselo tío una pena me gusta más el forgaming now ¿vale? pero es que tampoco tenemos ítem de daño es eso tío ¿sabes? me encantaría llevarme en la blancard pero es que tampoco tenemos ítem de daño tío ya ya sí 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 pero es que no sé qué hacer tío ¿vale? esto ya es otra decisión ¿vale? esto es otra decisión tío la madre que me parió a no ser que me toque el paquete de carta aquí y si sale la joli me llevo ¿sabes? el pacto garantizado pacto garantizado y nada el forgaming no chavales a ver un momento vale espérate un momentito quiero saber porque esto era la bola 8 ¿no? el que estaba aquí a ver a ver a ver qué sale un momento un momento al carajo quería hacer una cosa si saliera de la bola 8 una joli ¿vale? ¿sabes? yo yo ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, eh, chavales! Necesito unas vacaciones, tío. Necesito unas vacaciones, tío. Vale. Por lo menos. Me dice la secreta, tío. Empresa, nada. Venga. La madre que te parió. Me ha salido aquí un ítem. La madre que te parió es ya mi inverso, tío. Vale, 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 vale. Esos reflejos son de... Son de toda la vida, tío. De estar siempre activo, ¿sabes? A no ser que el Yammer lo pueda utilizarlo en la tienda, ¿eh? También, por si sale el reloj y todo eso, tío. Que eso también es importante. Que no es solamente secreta, tío. ¿Sabes? Ya es que depende de cómo quiera tú utilizarla, ¿no? Bueno, espérate. Que aquí ya cambia la cosa también. Espérate que aquí cambia la cosa. Oh, y las cartas. Vale. Vale, me lo llevo por si acaso. Nada. Nada. Caos ni lo quiero, ¿sabes? Lo siento, pero lo voy a utilizar, chavales. Prefiero asegurar un poco más, tío. Vale. ¿Vale? ¿Tenemos la Holly? ¿Otra Holly? Eh... Al lío. Al lío. Al lío, chavales. Al lío de Jacob y Esau. Mira, encima. El solo Jacob y Esau. The Moon Lover. ¡Uh! Madre mía, cómo hay que jugar a veces, eh. Uf. Madre mía, cómo hay que jugar a veces, tío. Es increíble. El caos lo que te hace es que te cambia toda la will. Tiene de imperio inverso. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Déjame mirar antes si me da algún ítem de daño o lo que sea, tío. Eso es lo que estoy esperando. No. Cómo sé a los maestros. Qué va, hombre. Yo no soy pa' tanto sinvergüenza. No soy yo pa' tanto. Es que eso no es solo... Utilizarlo en la secreta, ¿sabes? Guapo. No es solo utilizarlo en la secreta. También hay que... Como asegurar algo mal a Ran. Si vas a algo cómodo, ¿vale? Porque yo ahora, por ejemplo, no es ni cómodo, ¿sabes? Mira, no me da ni el carbón el sinvergüenza, tío. No me da ni el carbón, tío. Chavales. Con el daño base, ¿eh? Cuidado. Con el daño base. Qué barbaridad, tío. ¿Esto qué es? Eguas. A ver. Un momentito. Y recordad, chavales, si queréis utilizar la pala o el... O el de estos de leguas. Utilizadlo encima, ¿vale? De... De lo que es el piso. De estas calaveras o lo que sea, ¿vale? Mira, así. Y sale, se supone, el de eso, ¿no? Es verdad, tengo la... ¡Uy! ¡Uy, qué bien, tío! ¡Uy, qué bien, tío! ¡Uy, qué bien, tío! ¡Gracias, señor! ¡Muchísimas gracias! Y yo bendigo al Señor en el nombre del Padre del Espíritu Santo. ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy, qué feliz me hace esto, tío! ¿Sabes? Os lo juro, qué feliz me hace, eh. Me bendigo a mí mismo. Vale, diempero inverso. Ahora falta daño, se vale. ¿Veis? ¿Ha visto cómo ha sido bueno rolear en esa sala? En la sala de la tienda, para que, mira, para que haya descarte de esos ítems. Y luego, eh... Para que haya más probabilidad de eso, ¿no? El mismaseo, eso es lo que cuenta, chavales. El mismaseo, tío. Pero eso sí. Con daño base, eh. ¡Qué barbaridad, tío! Eso, bájame más el daño, pisita, que no pasa nada, hombre. Bájame más el daño. Venga. Vale, espérate. Vamos a utilizar el de esto aquí. Bájame más el daño, hombre. Que no pasa nada. Utiliza la pala encima de los adornos que hay en el piso, ¿vale? Vale. Bueno, vámonos. Trece de suerte, trece. Espérate, voy a limpiar un poco más. A ver, hemos hecho... Me crece. Hemos hecho mucho... Muchos... Muchos bosses, eh. A ver si nos sale la... El otro... La otra jeringa y por lo menos tenemos Spoon, tío. Que eso es importante. O sea, vale. Es increíble como estoy jugando, eh. En esta... En esta run, tío. Prefiero llevarme dos... Dos trinques, tío. Por lo que pueda salir, ¿vale? Prefiero llevarme dos trinques, tío. ¿Y aquí qué había? Nada. Vámonos. Vale. Este piso ha sido clave, eh. Y escuchad. Recordad. Hemos repetido piso. Y mirad lo que ha pasado, eh. A repetir piso, mirad lo que ha pasado, tío. Vale. Gracias. Gracias, mi arma. El Yowlisen, ¿cómo ayuda, eh? ¿Cómo ayuda el Yowlisen? ¡Maki, qué tal! ¿Cómo estamos? Vale. Otra joli ahí. Tengo el... ¡Joder! Más cosas de... Electricidad, eh. Chavales, que no ha salido ningún ítem de daño, eh. Podría haber salido uno, pero... Pero no, tío. He escuchado en la calle... ¿Qué tal? He escuchado en la calle... ¡Hostia, qué guantazo le daba! He escuchado eso, tío. No. Venga, baja. No disparo, no. No disparo. ¿Qué vivías? ¿En Fuigirola? No, yo vivía en Marbella Pues a veces sí, iba en Fuigirola Pero yo vivía en Marbella Los dos últimos años Bueno, dos últimos años, no, varios años Estuve viviendo cerca de la cala de mi hija, ¿vale? Podés agarrar dos trinques, agarrar uno No me sirve ninguno de esos Pero yo nací y me crié en Marbella Luego estuve en la cala, viviendo allí Y luego me fui, a partir de ahí, me fui un tiempo a Madrid Luego me volví Y luego me fui a Londres Y ahí me quedé yo cinco años, tío Buscándome la vida Luego volví Ahora estoy aquí en Jerez, ¿vale? Volví aquí a Jerez Me saqué Bueno, sí que es la verdad que estuve un año tocándome los dos, ¿eh? Vale Eso es la verdad No os miento Y luego me puse a estudiar de a zapato de vuelo, ¿vale? Ah, coño, que tengo el Joe Listen, coño Es verdad No me acordaba Se me olvidó las cosas, tío Después de comer ¿Qué quiere que le hagas? No puedo Me saqué lo de a zapato de vuelo Estuve tomando de a zapato de vuelo Y pasó lo de la pandemia Y ahora soy streamer Es que... La vida, chavales Es lo que tiene, ¿sabes? La vida, tío Es increíble la vida, ¿eh? ¡Y yo! Muchas gracias, perro Bienvenido Y que estén todo harto, tío Muchas gracias por el follow Lo giro que da la vida, ¿eh? Mira que yo... Es que encima Encontré el trabajo En... Lo de a zapato de vuelo En una buena compañía Encima... Que tampoco hacía viajes largos, ¿no? Hacía viajes por aquí Por España, tío Pero... Cobraba bien Mis compañeros estaban contentos Conmigo Y... A ver, espérate Voy a hacer yo una cosa Es que no quiero sacrificar A Rotten Baby, tío Quiero saber si esto es un pez, ¿lo vale? Yera No, es yera A ver ¡Y yo! El atame es súper importante Ese, ¿vale? Vámonos Atame Al carajo Ahora sí que sí Gomencillo Gracias por el follow Bienvenido Nada, nada El atame Teato también a ti Buah, ¿eh? Teato Teato, ello dice El atame El atame lo que hace Cuando tú matas a un bicho ¿Vale? Sale El efecto de The Boy, ¿vale? Bueno, el The Boy El mod The Boy Eso Para limpiar las alas bien ¿Sabes? Vale, Cora Vamos Concentración absoluta Concentración absoluta, ¿eh? No, Glow Mira, encima estuve yo volando Bueno En plan así Se dice volar Estuve yo volando Casi con el mismo jefe ¿Vale? Es uno de los jefes Muy estrictos, tío Que casi nadie Quieren volar con él, ¿eh? Yo soy con el que más Ha volado con él Y... Y yo le he dicho Muchas cosas En plan Que a lo mejor Ha hecho un fallo O se le haya olvidado Una cosa Un detalle Y yo se lo decía Yo, mira Que se te ha olvidado Hace esto No sé qué No sé cuánto, ¿sabes? Y así el tío dice Vale, vale No sé qué Gracias, tío Y me dice Eres de los pocos Que me dice a mí Esto, esto O lo otro Eres... Y eso es lo que me gusta De los compañeros, ¿no? ¿Vale? Y... Y me decían los demás compañeros Hostia, ¿cómo tienes con...? Bueno, es porque me toca con él siempre No... No elige uno Volar con quien sea, ¿no? Siempre hay una... Siempre hay una rota, ¿vale? Un de estos de vuelos Y te dice luego el nombre Con quien vuela A donde vuelas y tal Y me toca siempre el mismo Y encima las preguntas Que me hacía en el briefing Es súper complicada, tío Y había que estar estudiando Bueno, no estar estudiando Todos los días Pero sí ir repasando, ¿vale? Los procedimientos y todo eso, tío Los procedimientos Es súper importante, ¿sabes? Y me hizo un informe Que era espectacular, tío Miraba tu directo por TikTok Pero ayer me descargué el Twitch Para ver... Y aquí estamos Grande Los... Dicen que los Squid Game Va mal, ¿no? O que se buguea O algo así Por lo que me he enterado, ¿no? Que se buguea la muerte O que hay muerte innecesaria, ¿no? No sé Yo es que no lo sigo, tío No lo sigo Hostia ¿Vosotros sabéis quién es la Yuna Clark, tío? La chavala esa que hace Streaming YRL Yo salí ¿Sabes? ¿Quién es? XQC No sé quién es, tío Un poco Murió por caída No sé quién es, tío Streaming gringo, guati El mayor streamer del mundo El mayor streamer inglés Hostia Vale, vale, vale Perdonad Se vale Que no... Es que no sigo a los streamers de esto, ¿vale? Yo sigo a los streamers de confianza A nuestra gente que estamos aquí, ¿no? No solo... No solo yo consumía los streamers Grande, tío Solamente en los momentos importantes Por ejemplo El día de la presentación de la velada Sí que estuvo guapo, tío Venga, vamos Y yo Juan sí que lo sigo Porque yo Juan Tiene un arte, el cabrón Que no puede ni con el mismo, tío Tiene un arte que, vamos Algo me enteré, sí Porque Rubio le dijo que... Que lo retaba, ¿no? Pero al final no pasó eso Lo retaba, tío A mí me... Yo la verdad es que siento curiosidad Por cómo... En plan... Entrenar... Boxeo para una velada Para un combate, ¿no? La verdad, tío Me tiene intrigado Además, como soy muy competitivo también Pues me encantaría, tío Eh... No, ¿pa' qué? Ya la tío Creo que ha sido, chavales Gracias al Forgaminado, ¿eh? O era llevarse La Blancard ¿Vale? O era utilizar el Forgaminado Pues la verdad que ha sido Una decisión muy buena, ¿eh? Ha sido una decisión muy buena, tío Y chavales Prepararse Porque la siguiente run Va a ser el mod... El mod de Twitch, ¿eh? Prepararse Porque no voy a hacer otra... Otra run con... Quiero descansar la mente A ver... Estoy hablando como que voy a ganar, ¿vale? Que eso, que eso es peor Vale Una horita lo que haga Lo que salga, tío Que sí, sí Lo tenemos muy de cara Pero recordad Que siempre hay que ir A la defensiva Siempre hay que ir En guardia, ¿vale? Porque la forma que hemos hecho aquí El mimaseo Ha sido espectacular, ¿eh? El mimaseo Ha sido espectacular aquí Por eso es súper importante No hay siempre Del tirón a tope, ¿sabes? Si el juego te da Oportunidad Hacer mi mimaseo, tío Revisar cada una De las salas, tío Y ya está ¿Sabes? Madre mía Madre mía Madre mía El atame, ¿eh? Madre mía El atame, tío De locos Pero es que eso Las primeras En los primeros pisos Es algo también Eh... A saber cómo puedes ir En los primeros pisos Depende de cómo vayan Los primeros pisos Ya más o menos Te orientas Cómo puedes ir luego, ¿no? Eso es lo que pasa también Vamos ahí esos gemelos Vamos esos gemelos, tío En todo lo harto, coño Te voy a ir a la secreta Por si acaso Y... Buenas He llegado a mi hora Claro Llegas a tu hora Nunca llegas tarde Yo no descubrí Los borras en mi hash Hasta muy adelante Porque me paseaba Ah, claro Claro Trece de suerte Y no tengo miedo al éxito Claro, es eso ¿Para qué ser los gemelos? Para que disparen más, tío Mira Disparamos triple Tenemos triple disparo ahora Cada uno con su efecto de lágrima Me crece Correcto Disparamos más Hacemos más daño Los gemelos tienen Lo que no sé es que Si estos gemelos tienen El mismo daño que nosotros Eso ni lo sé, ¿vale? Están muy guapos ahí Está muy guapo, tío ¿Vale? Y encima Más efectos del J-Core De J-Core Lader, ¿vale? Trajo ali ahí No veo No veo No veo nada No veo nada ahí Ah, vale, vale Un menos tres Claro Vale, vale ¿Veis? Yo eso Ni lo sabía Porque no Ni me informo Ni nada, ¿sabes? Ni me Ni me informo, tío Para mí Para mí no es Que llame Que son los pesados Los sinvergüenza ¿Vale? ¿Estamos aquí? ¿Nada? Madre mía, eh Cuando la cosa va Va fluida Se nota, tío No, no Aunque tengamos Aunque tengamos Menos daños Tiene Los Los gemelos Tienen también El efecto J-Core Lader Y eso Eso cuenta, ¿sabes? Eso también cuenta, tío Pero ojo Mirad lo que Quitamos, ¿eh? Que tampoco es que Quitemos demasiado, tío Nada No pillo en nada Alcarado Uf Qué mala influencia Me hace verte Mientras estoy en clase J-J-J Pues no lo haga, ¿eh? No es mi culpa, cojones Estoy aquí A mi hora Yo te digo Todos los días Y yo Pásate aquí, hombre Qué sinvergüenza Me dio un infarto No, hombre Eso no, tío Vale, va Vale Pero eso sí Que tampoco es que Vayamos muy fuerte, chavales ¡Dios! Lo que estamos Así limpiando sal Ahí y todo eso Pero luego Los bosses son complicados, ¿eh? A ver Isaac, ahora Muchas gracias A Sepes Por el follow Bienvenido Es que No se puede Porque Carimátic Claro Será eso Claro Claro Será eso Hey Claro Claro Será eso Hey Claro Uy Uy A ver A ver A ver A ver Ya verás Que está aquí Que está aquí A la izquierda A ver Está aquí Aquí está Venga, va Chavales Sacre ahí Venga Increíble 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 Como yo miro Como yo ya Veo Hostia El alma El alma de Kain ¿Dónde está? Aquí Mira Increíble Casi, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias Por el follow Bienvenido Vale Increíble Increíble Tío Esto no puede ser Mal desproporcionado Lo alto Ay, 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 ay Quédate ahí, hombre Quédate Quédate ahí, quieto Hombre Con todo Ay, ay Quédate Quédate ahí, quieto Hombre Sinvergüenza Quédate un sinvergüenza Venga Increíble, ¿eh? Increíble Venga Esto sí que lo quiero Y Esto Venga ¿Qué puede ser? Lo de espada Y ya no quiero más nada Bueno, venga Va Voy a pillar esto mismo Ahora tiramos cuchillas Chavales Vale ¿Vale? Venga Venga Venga, fuera Aries Aries Este es mi signo Mi signo De el zodiaco Venga, tío Vámonos Saludos Saludos guatiojos Saludos guati... Ojos Saludos Sex link Ojos Joder Y yo libra Que gran ítem, eh Fukaki Mucha gracia, tío Por ese... Por ese prime Mucha gracia, hombre She's love you Sagitario Ojo Un buen ítem, eh Buen ítem El mío El mío es... Bueno, vale Pasable Por lo menos te da velocidad ¿Sabes? Y si tú quieres Atropellas a la gente Virgo lo que hacía es Cuando te daban un hit Cuando te daban un hit Tío Te da un escudo Acuario No está mal No está mal, tío ¿Por qué no? ¿Para qué? Yo soy Scorpio Y me parece Capricornio Ojo, eh Buena combinación de... De ítem, eh Muy buena combinación, tío Desproporcionado, eh Vale Sí, sí Y las cuchillas, eh Es que increíble, tío Esto Es que ha sido La decisión La decisión Que hemos tomado Con los de... Con los de 4Gaming Now Ha sido espectacular, eh Gracias Al 4Gaming Now Hemos terminado Esta round, tío Gracias, 4Gaming Now Hemos terminado esta round, chavales Increíble Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis... ¡Eh!